El balance es positivo porque estamos cerrando las cuentas municipales con Superávit y con obras inauguradas, obras por inaugurar, con los servicios a pleno, con proveedores pagos hasta la fecha, ya que en lo que es administrativamente la municipalidad cierra un año positivo. Un año donde nosotros hubiésemos también querido hacer algunas cosas más de las que pudimos hacer, pero hubo que retraer la velocidad de gestión de obras que veníamos haciendo en la localidad por la lógica consecuencia del poco dinero que estábamos recibiendo para proyectos grandes, ya sea desde la nación como desde la provincia. Hay que ser realistas y en estos momentos duros hay que afinar el lápiz, como se dice normalmente, pero vuelvo a repetirte, el año realmente positivo. Y así lo expresa la gente que hemos hecho en las radios de la localidad, un poquito como una encuesta pública. Y no, no, la gente conforme. Tenemos un grave problema y un enojo circunstancial de la gente por los estados de las calles de tierra. Con esta cantidad de agua que ha caído, terminamos de arreglar las calles, que son muchas todavía las que quedan en la localidad sin asfalto, y no llueve, a los dos días no llueve, y bueno, vuelven a romperse inmovida la calle, peor todavía. Pero bueno, comprendemos a quien le toque padecer dos, tres, cuatro días el barro o los inconvenientes que causa el no poder salir en bicicleta o en la motito y tener que salir a pie hasta la calle afaltada más cercana. Pero es la lógica de un tiempo que no nos acompaña en absoluto. No pasó, perdón, no pasó esto en años anteriores. O sea que sí le podemos echar la culpa al clima y no echarnos la culpa a nosotros. Más allá de que uno quiera tener todas las cuadras en condiciones, lamentablemente no se puede. ¿La relación gobierno, Camilo Aldao, con provincia y con nación, cómo es? No, es buena, es buena, es buena porque yo soy un intendente que quiero que me respeten como tal. Y la relación institucional con cada uno de ellos es buena, casi que te diría que muy buena. Hemos recibido aportes económicos para proyectos de nación y de provincia, y esto de que se peleen en alguna oportunidad, en este caso el gobernador con la presidenta, es un problema de ellos. Es una cuestión como cuando nosotros nos peleamos, nos peleamos, entre comillas, nos peleamos, discutimos o pedimos cosas que creemos que nos corresponden. A veces nos hacen ver que no y hay veces que nos dicen que sí, que no tienen para cumplirla. Pero digo, esa situación de discusión por pedido es una circunstancia lógica del momento en que estamos pasando. Así que, no, 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 yo no tengo absolutamente nada que reprocharle a ninguno de los dos. Por supuesto que la relación en lo personal con el gobernador de la Sota es muchísimo mejor que la relación que tuve con el ex gobernador Schiaretti, que esa relación no fue buena. Entonces, hoy se nota el cambio de relación entre intendente y gobernador. También es época de balance como para ver lo que se ha hecho y, bueno, lo que viene a futuro como para poder seguir avanzando con la gestión. ¿Cómo le ha ido la localidad en este 2012? Bastante bien. La verdad que a principios de año teníamos un poco de temor. Sabemos que es una zona netamente agrícola, ganadera. Bueno, las perspectivas no eran muy buenas, pero creo que nos hemos ido acomodando y superamos ese mal momento, ese mal arranque. Y se terminó bien, tratando de concretar todo lo que se había planteado, o hemos propuesto a principios de año y con muchos proyectos para el 2003. ¿Cómo cierran las finanzas municipales en este 2012? No, hemos tenido un año bastante tranquilo, bastante cómodo. Sinceramente, debo reconocer que el contribuyente de nuestro pueblo tiene una buena conducta, hace su aporte, pero bueno, también uno tiene que respaldar eso con obras, con gestión, dando muestras de que ese dinero es bien invertido, bien utilizado. ¿Cómo es la relación de ustedes con el gobierno nacional y provincial en esta puja que hay de gobiernos? Sí, siempre yo he dicho que tenemos una relación institucional, así lo hemos tenido con el gobierno provincial, con el ministro Paserini, que hoy está aquí presente, he sido recibido en varias oportunidades. Bueno, las relaciones normales entre municipio y provincia y también con la Nación, también hemos tenido nuestros contactos, nuestras posibilidades de presentar proyectos, de gestionar y las puedo considerar como normal. ¿Han surgido ayudas concretas desde ambas esferas? En realidad, hasta el momento son promesas, se puede decir. Siempre hace falta algún trámite, alguna documentación o presentar proyectos para que después eso se pueda concretar. Esperemos que en el 2013 se concreten todas las propuestas que hemos hecho a ambos niveles, a nivel provincial y nacional, para poder avanzar con lo que se nos ha prometido. ¿Qué es lo más importante que está esperando Montevuel o que está necesitando? Bueno, sin duda que todo lo que hace ahora pública, se está viendo la posibilidad de concretar algo de lo que es vivienda, cordón cuneta, pavimento, algunos pequeños emprendimientos productivos. Todo eso está hecho, las respectivas presentaciones en los distintos niveles, esperando que pueda llegar, como digo, el próximo año. Gracias. 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 Gracias.